Muy buenas chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça del día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, ¡vamos ahí! Vemos que decía, vamos primero con Laporta porque dicen que es ahora mismo el central que quiere el Barcelona que es el plan B según el Sport para reforzar la posición de central La prioridad clara es Íñigo Martínez, dicen como oportunidad de mercado única pero solo vendría en enero si el precio es muy bajo Íñigo Martínez, hay que recordar que termina el contrato en junio pero el Barça dicen que lo quiere ahora, que lo quiere en enero por lo cual va a negociar con el Athletic y si el Athletic le deja salir a un precio más o menos bajo que podría llegar Íñigo Martínez en enero pero Laporta es una opción que está ahí, siempre ha gustado al Barcelona, siempre y dicen que es el plan B, que gusta muchísimo a el staff técnico del Barcelona Laporta ha perdido bastante protagonismo, es verdad que acaba contrado todavía en el año 2025 el City por lo que se sabe ahora mismo no quieren que se vaya tiene 28 años, es más joven que Íñigo Martínez valor de mercado casi 40 millones de euros, como digo este año ha jugado un partido solo no está en el mejor momento, con muchas lesiones y tal, ni va a ir al mundial ni nada pero bueno, yo sigo pensando pues un poco más de lo mismo Íñigo Martínez es una opción interesante, sí, hace falta, en mi opinión no, es decir esto lo quieren fichar en enero o el verano que viene se supone que Araujo y Jules Koundé se tienen que recuperar y estarán para jugar se supone que no tendremos tan mala suerte para que no estén nunca disponibles o sea, yo confío que Araujo y Koundé estén disponibles y luego tienes a Eric García y a Andreas Christensen que también están rindiendo muy bien a no ser que el plan de Xavi Hernández sea que a alguno de estos no le gusta mucho y lo quiera echar, si no, no tiene sentido Laporte ahora mismo no tiene sentido e Íñigo Martínez, aunque venga a coste cero, tampoco y menos con 31 años, no tiene sentido tienes a Xavi Ríaz que acaba de debutar que tiene un potencial enorme unas condiciones muy buenas ¿para qué? o sea, ¿para qué? apuesta por la cantera tienes centrales de sobra el Barça tiene al menos 4 centrales 4 más canteranos como Ríaz, muy bueno o sea, yo no entiendo esto de Laporte no entiendo esto de Íñigo Martínez no entiendo ahora mismo que haya que fichar a un central lo digo de verdad, no lo entiendo y a una mala, para el verano que viene tienes al Englet que está cedido al Tottenham y se supone que regresará porque no hay opción para que lo fichen a no ser que ellos negocien con nosotros pero el Englet vendrá con 28 años es joven todavía es decir, a una mala si quieres tener ahí a un quinto central por si se lesionan tienes al Englet que sinceramente no es peor ni que Laporte ni es peor que Íñigo Martínez y lo digo de todo corazón por lo cual no entiendo esto de la obsesión de venga, hay que fichar a un central no lo veo de verdad, creo que no hace falta creo que no hace falta si todo va bien y todo va como debería con Jules Koundé y con Araujo y con Christensen y con Eric García debería ser de sobra pero bueno vamos con Piqué porque ayer habló con Ibai tuvieron ahí pues una charla y tal donde bueno ha desmentido a el árbitro a Gil Manzaro donde dijo que bueno se acordó de su madre y dice que no fue que es otro compañero que no da el nombre pero dice que fue otro compañero pero que a él lo expulsa sin haberle dicho nada que va allí y le dije que siempre nos perjudicaba que nos señaló un córner que no era y me dijo automáticamente que estaba expulsado solo por eso me expulsó y luego él en el vestuario escucha por parte de un compañero que dice esa famosa frase de me acuerdo de tu madre y tal pero él asegura que él no fue y le da lo mismo ya sinceramente aquí sí que me lo creo porque qué necesidad tiene Piqué de mentir cuando ya está retirando o sea a Piqué ya le da lo mismo pues sí era mi último partido estaba en caliente y pues se lo dije dice que no que fue expulsado antes que incluso se ve en las imágenes como le señala porque lo expulsa antes antes cuando le dijo te has equivocado siempre nos estás perjudicando pero que el insulto en caso de ser que había sido después que no se le expulsa por esto sinceramente de Gil Manzano me lo espero o sea de Gil Manzano me espero cualquier cosa me espero cualquier cosa porque ya se ha visto el comportamiento que tiene la manera de actuar con el Barcelona sinceramente es lamentable es lamentable así que aquí sí que me lo creo que haya escuchado por ahí decir eso y bueno pues lo voy a poner también sí que me lo creo porque es que viendo lo que hemos visto en el último partido con Gil Manzano me espero cualquier cosa porque es impresionante es impresionante es increíble en fin y vamos por último con Enzo Fernández futbolista de El Benfica que está haciendo una temporada impresionante dicen que se abre una nueva guerra una nueva batalla Barça Manchester United Liverpool por el centrocampista lógicamente puede alcanzar unas cifras muy millonarias El Benfica ha dicho que bueno en enero imposible que si negocian será en verano pero saben que vamos es casi imposible yo creo que la zona pueda hacerse con sus servicios porque si se mete Liverpool se mete Manchester equipos con mucho dinero es complicado es complicado el Benfica lo fichó por unos 12 millones de euros que me parece un precio increíble y ahora mismo ya hay equipos que están dispuestos a pagar más de 60 millones de euros es decir el negocio que va a hacer el Benfica es espectacular pero es que es un jugador que está a un nivel altísimo altísimo o sea yo si que me encantaría si que me encantaría sinceramente para sustituto de Busquets y tal sería espectacular pero repito va a ser muy caro y tiene muchos años todavía allí allí de contrato y tal por lo cual yo creo que el Benfica no tiene necesidad ninguna y lo que ellos van a hacer es venderlo al que venga con más millones es que es así es que es así y claro más millones pues los equipos ingleses el Paris Saint Germain y estos por lo cual si vamos a entrar en una puja por Enzo va a ser complicado a mí me encantaría me encantaría me parece que es un jugador de muchísimo futuro que tiene unas condiciones extraordinarias que está a un nivel altísimo que creo que debería ir al mundial y sinceramente me parecería un fichaje muy bueno muy bueno es verdad que está más acostumbrado a jugar con un doble pivote pero creo que como pivote lo puede hacer bien así que en fin vamos al que pasa estas son las noticias Piqué desmiente a el árbitro cada uno que crea lo que quiera es algo que ya pues en fin él ya está retirado Enzo Fernández que el Barça se interesa pero hay ofertas muy tentadoras por él y va a ser muy caro y Laporte que dicen que es otro que suena para la defensa y yo sigo pensando que no hace falta ni es tan necesario fichar a un central en fin todo en los comentarios un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo